Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la FIA introduce medidas para la siguiente competencia del Gran Premio de Australia para evitar sanciones como la del piloto obetense, o sea el asturiano Fernando Alonso y bueno, luego de dos competencias con sanciones, luego de aplicar al pie de la letra una de las nuevas normativas la FIA tomó medidas respecto a los cajones de partida y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, dos competencias con dos penalizaciones, así fue el explosivo debut de una de las nuevas normativas de la Federación Internacional del Automovilismo o sea la FIA introducida para esta temporada 2023, por las cuales a partir de este momento se persiguirán a los pilotos que no se coloquen de manera adecuada en su lugar de partida al momento de afrontar la salida de una competencia y bueno, con esto fue la nueva regla bastante sonada desde que comenzase la actual temporada 2023 cobrándose su primera víctima en el Gran Premio Bahrein de la mano del francés Esteban Ocón piloto oficial del equipo Alpine que realmente sí se colocó algo por delante de la marca para afrontar el estreno de la actual temporada y bueno caso contrario al del piloto asturiano Fernando Alonso en el reciente Gran Premio Arabia Saudí donde el piloto español oriundo de Oviedo situó su monoplaza, su coche AMR 23 más a la izquierda de la cuenta y bueno, sin obtener beneficio por ello pero terminó siendo igualmente penalizado y bueno, sin duda el espectáculo bochornoso que volvió a organizar la mismísima FIA con las penalizaciones al corredor asturiano contribuyó al cuestionamiento de este apéndice de la actualizada reglamentación que aplicado de manera tremendamente ortodoxa terminó llevando al absurdo una directriz cuya principal pretensión es evitar que los pilotos se coloquen doblados con su marca con vistas a incorporarse lo más rápido posible a la trazada ideal y bueno, aparte de eso, una de las pruebas de la negligencia y sin sentido de la FIA fue bastante dantesco ver como los mismísimos comisarios decidieron sancionar a Fernando Alonso en el reciente Gran Premio en Yeda hicieron la vista gorda con otros corredores mal colocados como por ejemplo Valtteri Bottas, Lance Troll o Logan Sergent y bueno, en este contexto la FIA confirmó una revisión de la normativa para hacer de esta una más lógica fruto a parte de la queja de diversos pilotos quienes reconocieron que luego del reciente Gran Premio de Arabia Saudí lo complicado que resulta cuadrar adecuadamente el coche teniendo en cuenta la reducida visión que existe a día de hoy la cual posee el piloto y bueno, así tal como un delegado de la FIA confirmó al medio Racing News 365 se tomaron cada una de las medidas desde la institución rectora para hacer más asequible la correcta colocación del monoplaza dentro de las marcas de salida y bueno, haciendo este reducido espacio de hasta 20 centímetros más ancho algo dado al margen del mismísimo piloto aparte de unas líneas de guía justo apuntando a la parte central del cajón con vista a orientar al piloto al momento de situar centro de su marca y bueno, en este sentido y con vista a evitar que en cada evento si tienen varios sancionados por esta normativa aplicada de manera tan puntillosa fueron vitales las voces de diversos corredores y rivales del piloto asturiano Fernando Alonso quienes se pronunciaron en favor del mismísimo corredor obetense luego de la reciente competencia de Yeda en la que fue duramente castigado por infracciones de las que no tuvo ventaja y bueno, en lo respectivo a las posiciones de la posición de salida George Russell quien es el presidente de la asociación de pilotos y quien es piloto oficial del equipo Mercedes-Benz sentenció que era ridículo perseguir a los pilotos por no colocarse de manera adecuada dentro de la marca dado que desde el habitáculo el piloto solo tiene un rango de visión de unos entre 10 y 12 centímetros y bueno en una línea similar se expresó también el actual monarca de la Fórmula 1 o sea, en helandés Max Verstappen instando a encontrar una solución antes de que la situación fuese mayor y bueno incluso un antiguo contrincante del piloto asturiano o sea su también antiguo compañero equipo en Alpine Esteban Ocon también sufrió las consecuencias duras consecuencias de esta reglamentación aunque el caso aunque su caso difiriese sensiblemente el del mismísimo piloto español oriundo de Oviedo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y y y